Oye, he vuelto a escuchar al silencio gritar tu nombre Y comienzo a sentir la nostalgia en mi ser Sin poder evitar un lamento de amor sin fin Y aquí estoy esperando por ti Sin poder entender que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy, quiero ver si por fin te decides volver Y creer que es posible empezar una vez más Música Y aquí estoy, quiero ver si por fin te decides volver Y creer que es posible empezar una vez más Esperando por ti, sin poder entender que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy Música Y aquí estoy Música No llores por él No llores por él Yo fui su amigo y sé que solo se burlaba de tu amor No llores por él Música Debes saber que existe alguien que te quiere de verdad Música Que da la vida sin preciso porque tú le puedas dar Música Música Una esperanza de cariño y una limosna, nada más Música Tan solo díralo y verás que te lo puede demostrar Música Ese que se muere por ti Ese que se muere por ti, soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Ese que se muere por ti, soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Música Música No llores por él Debes saber que existe alguien que te quiere de verdad Que da la vida sin preciso porque tú le puedes dar Música Una esperanza de cariño y una limosna, nada más Música Tan solo míralo y verás que te lo puede demostrar Música 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 El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Ese que se muere por ti soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Música Sufro libertad desde hace un mes porque tu no estas Yo fui puente, tu fuiste río y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estas y fuiste mía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estas y fuiste mía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía Es la chica de los ojos cafés Es mi chica de los ojos cafés Es la chica de los ojos cafés Es mi chica de los ojos cafés Mami tú eres muy hermosa No te cambio por la dama de rosa Mamacita tú eres original Te ves mejor que la famosa cristal Es la chica de los ojos cafés Es mi chica de los ojos cafés Es la chica de los ojos cafés Es mi chica de los ojos cafés Mami te lo juro te compraré un carro Para llevarte para Monte Calvario Pero nunca te pegaré Te enducharé con mi lástigo de jecla Es la chica de los ojos cafés Es mi chica de los ojos cafés Es la chica de los ojos cafés Es mi chica de los ojos cafés Seremos todos para uno y uno para todos Porque solo algún día sale para todos Mami juro que nuestro destino Será construir un mundo latino Es la chica de los ojos cafés Es mi chica de los ojos cafés Mami tú me quieres mucho pa' ti Es mi chica de los ojos cafés Es mi chica de los ojos cafés Es la chica de los ojos cafés Es mi chica de los ojos cafés Mami tú me interesas Tú eres mejor que la princesa Mami te cantaré un reggae Y ruega viva con Guadalupe Es la chica de los ojos cafés Es mi chica de los ojos cafés Es la chica de los ojos cafés Es mi chica de los ojos cafés Tus amigas siempre buscan una excusa Quieren hacer papeles como la intrusa Pero nadie nos separará Te quiero mamacita Mami más y más Es la chica de los ojos cafés Es mi chica de los ojos cafés Es la chica de los ojos cafés Es mi chica de los ojos cafés Oye Filimona yo no soy un demente Soy más bonito que Tito Clemente Cuando cae la noche Todo lo espera Levanta la mano si tú ves telenovela Es la chica de los ojos cafés Es mi chica de los ojos cafés Bueno, no es tarde Me tengo feo Tú me comprendes, ¿no? Oye, pero espera ¿Dónde vas, chiquilla? ¿Dónde quieres ir? Quédate conmigo Yo te haré feliz ¿Dónde vas, chiquilla? Si es de noche ya Duérmete en mis brazos Mañana te irás Yo te diré Yo te diré Que te quiero Que necesito tu amor Y te deseo Y te deseo Tu cuerpo Tus besos y Tu sabor Pero es que tú no me entiendes Me tengo que ir No es por falta de amor Discúlpame Pero te quiero tanto ¿Dónde vas, chiquilla? Si ya amaneció Y el sol ha salido Gracias a los dos ¿Dónde vas, chiquilla? Si estás junto a mí Quédate conmigo Conmigo hasta el fin Yo te diré Que te quiero Que necesito Tu amor Y te deseo Tu cuerpo Tus besos Y tu sabor Tus besos Y tu sabor ¿Quién me ha robado ¿Quién me ha dejado Sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado Así de mí? ¿Quién me ha quitado La razón de vivir? ¿Quién te va? ¿Quién me ha dejado Que me dejas sin sentir? Yo no sé Qué será de mí Y aunque pienses Que ha llegado El fin No vas a ser No vas a ser feliz No vas a ser feliz Voy a ser Que dormida me ames Voy a ser Que en la cama me extrañes Voy a ser Que en la cama me ames Para ser Para ser el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y me vas a extrañar Y me dejas sin ti Yo no sé Qué será de mí Y aunque pienses Que ha llegado El fin No vas a ser feliz Voy a ser Que dormida me ames Voy a ser Que en la cama me extrañes Voy a ser Que en las noches me ames Para ser el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Y vas a extrañar Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió, si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí, de todas las noches que en vela solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad, ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, no siento miedo, miro en tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos envió Para ser un mundo más bello Yo juré quererte ante Dios, jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol, te amaré Este amor que siento es eterno No me importa morir porque sé que de tanto amor resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Tú sentirás por mí, el mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapada con la ilusión De sentir siempre la ternura que yo te di Mira, no sientas miedo, sé que me extrañas, sé que me quieres Mira, mira, lo estás diciendo con tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba No me importa morir porque sé que de tanto amor resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Siempre en ti Es mi soledad Amarga Y mi vida triste Cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz Que mi corazón Que mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Amar Y solo tú Fuiste capaz De olvidar De olvidarme De olvidarme Cuando siempre era yo el que olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Porque mi vida eres tú Es mi soledad Amar 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 Y mi vida triste Cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz Que mi corazón Que mi corazón Cansado de buscar Amor Amar 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 Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre era yo el que olvidaba Cuando siempre era yo el que olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Porque mi vida eres tú Mi vida eres tú Madre Escobarto Cuando siempre te bajas Entendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias mar adentro Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos El amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como vuelo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, esos que no tienen nombre Es el día y es la noche, mi pequeño amor Y nada más tú siempre serás mi pequeño amor Te quedaste tan dormida entre mis brazos Recorriendo los paisajes más amados Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos El amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como vuelo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Es el día y es la noche, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Mi pequeño amor, como vuelo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Desde el día y es la noche, mi pequeño amor Corazones rotos, van quedando por ahí Corazones rotos, que no quieren ya vivir Corazones rotos, llenos de dolor Corazones rotos, de desilusión Aposté y perdí, esa es la verdad Entregue cariño, y mis ansias de amar Todo fue tan bello, como imaginar Que alguien como tú, que alguien como tú Que alguien como tú, me hiciera tanto mal Corazones rotos, yo los vi llorar Hoy soy uno de ellos, en mi soledad Todo fue tan bello, que a pesar de todo Si tú me lo pides, mi corazón roto Te volverá a amar Corazones rotos, yo los vi llorar Hoy soy uno de ellos, en mi soledad Todo fue tan bello, que a pesar de todo Si tú me lo pides, mi corazón roto Te volverá a amar Estoy enamorado Y voy ilusionado La ronda, ronda La ronda, ronda No sé, serán tus ojos, o tu boca, o tu pelo No sé, será lo terso de tus manos, o tu cuerpo Tal vez, será el color de tu mirada, o tu aliento Será que yo te tengo atrapada En mi sueño Estoy enamorado Y voy apasionado Y voy apasionado De todas esas cosas que hacen verte tan hermosa para mí Estoy enamorado Estoy enamorado Y voy ilusionado Por este amor profundo Que me ha hecho en este mundo el más feliz No sé, será la forma De expresarte Tal vez, tu linda voz, o tu carácter Estoy enamorado Y voy apasionado De todas esas cosas que hacen verte tan hermosa para mí Estoy enamorado Estoy enamorado Y voy ilusionado Por este amor profundo Que me ha hecho en este mundo el más feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.